Recuerde que ACODHAR DRL tiene opción de crédito ágil, fácil para usted, lo cual también mejora sus condiciones y oportunidades para progresar. Llame a ACODHAR DRL al 23 33 91 34, entérese de cómo lograr esos créditos ágiles, cómo beneficiarse de las ventajas que ACODHAR representa, porque tiene 50 años creando oportunidades, entonces será fácil para usted aprovecharlas. Motocentro tiene 35 años de experiencia y ahí han aprendido que calidad es igual a ahorro, por lo tanto le vende solo repuestos de alta calidad para su motocicleta. Motocentro tiene productos como Maxis, Michelin, V-Ruber, entre otras marcas. Puede encontrarlos en la sucursal de Motocentro 29 calle Poniente, Sucursal Venezuela, Roosevelt, Soyapango, San Miguel y Sonsonate. Más información en motocentro.com.sb o al 22 26 33 81. En Cardiocentro quieren cuidar de su corazón, aproveche la oferta, 30% descuento en su primera consulta y estudios cardiológicos. El doctor Orlando Cabrera Candray, especialista en enfermedades del corazón en niños, adultos, deportistas y de tercera edad, está esperando para ayudarle, para darle cuidado a su corazón. Es su corazón en buenas manos. Búsquelos en Facebook como Cardiocentro. Consultas al WhatsApp 72 29 98 37 o llame al teléfono 22 35 58 81 para hacer su cita. Con nosotros Luis Membreño, economista. Vamos a analizar el tema de las finanzas públicas y los impactos que esto ya está teniendo en la vida de los ciudadanos. Luis, al salvadoreño le dijo el ministro de Economía, sacrifíquese. Sabemos que es duro, pero ya venimos cargando 22 impuestos. ¿Hasta dónde el sacrificio por unos números que en las finanzas públicas siguen siendo rojos? ¿Qué hacer o qué es lo que pasa? Mira, yo creo que no tienen ningún sentido las palabras del ministro, pues con todo respeto. Ahora, porque creo que la población salvadoreña se ha venido sacrificando desde hace un buen rato. Son cargos, más cargos, más cargos, más impuestos, más impuestos. Crean nuevos, les suben las tasas a otros, crean nuevos impuestos. Entonces, creo que todo esto lleva a una preocupación ya bien válida de la población de decir, bueno, y aquí el sacrificio solo viene de nosotros, pues. Ya es hora que el gobierno se sacrifique también. Yo creo que el incremento en gasto ha sido significativo en los últimos siete años. Están gastando más de 1.200 millones de dólares adicionales al año que lo que había en el año 2009, que ingresó el FMLN al gobierno. Y, pues, no se ve una mejora en los servicios públicos. No se ve una mejora en educación, en salud. No se ve una mejora en las carreteras. No se ve una mejora en inversiones en general, ni tampoco en la seguridad, a pesar de que sí ha habido cierta reducción en la parte de los crímenes, de los homicidios que tú mencionabas hace un rato. Sí se sigue sintiendo una situación bastante complicada también en seguridad, etc. Entonces, uno dice, bueno, y entonces, ¿de qué vale todo el sacrificio de toda la población si los resultados no se están dando? Y, por el otro lado, vienen ahora con un cargo del 13% adicional, que si tú le agregas a esto el incremento tan fuerte que ha habido en el precio del agua y ahora viene un incremento muy fuerte en el precio de la energía eléctrica para subsidiar a la CEL, ¿verdad? O sea, que la población le dé un subsidio. Después de que estamos subsidiando las ineficiencias de ANDA también, pues entonces como que te hace plantearte, bueno, y entonces las empresas públicas son eficientes, ¿no será que debemos de buscar una opción diferente para las empresas públicas? Pues porque si el agua fuera dado por empresas privadas, ¿cómo estarían los precios hoy? Y, por el otro lado, en la parte de electricidad hay competencia directa del sector privado y es como que viniera hoy Nehapa Power o Duke Energy o cualquiera de todas las generadoras de energía eléctrica privada dijera, mire, fíjese que yo hice una mala inversión en una presa hidroeléctrica como el Chaparral en este caso, ¿verdad? Fíjese que a mí me debe otra empresa hermana, ¿verdad? Que en este caso es el ANDA, que le debe más de 100 millones de dólares a la CEL. Entonces, fíjese que ahora usted, señor usuario, va a tener que pagar más. Pero entonces, ¿qué es lo que diríamos? O sea, si esta fuera una empresa privada, mire, ese es su problema. Ese no es problema de nosotros, de la ciudadanía. Si usted no puede ser eficiente y si usted no puede darlo al precio adecuado, o salga del mercado o invierta de su propio dinero. Entonces, yo creo que el mensaje es equivocado. No es para que estemos aquí subsidiando ineficiencias o corrupciones, porque también hay mucha duda de si ha habido corrupción en el caso del Chaparral, por ejemplo. Entonces, a mí no me parece que ese sea el mensaje adecuado. No es que se sacrifique la población para poder subsidiar ineficiencias o aún corrupción de instituciones públicas. El discurso del gobierno ha estado más centrado en el tema de recursos para vencer la criminalidad y ahora agregó educación. En criminalidad, nos decía, su plan necesita 4 mil millones de dólares en 4 años, 5 años, y ahora son 12 mil millones de dólares para educación, cuando vemos que tenemos dificultades para pagar 30 millones, que son las pensiones del IPSFA. Pero no se habla de los servicios públicos, no se habla de todo esto que has mencionado. Entonces, ¿se nos está vendiendo un discurso para sacarnos plata? ¿O realmente es que debemos invertir primero en esto que el gobierno tiene como discurso y ahí meter esos miles de millones que también no sabemos de dónde van a salir? Mira, lo que pasa es que creo que uno debe saber a dónde vive, ¿verdad? Debe entender que el Producto Interno Bruto de El Salvador es de 25 mil millones de dólares y que tú como gobierno puedes tener una fracción de ese Producto Interno Bruto, más o menos alrededor de un 20%, pues, que es lo que el gobierno ya tiene, ya recibe de parte de los impuestos y de otras contribuciones, y además que recibe de préstamos y otras opciones de financiamiento. Entonces, yo creo que uno debe de poner los pies sobre la tierra y decir, yo vivo en un país con estas condiciones. Ahora, lo primero es decir, ¿cómo cambio las condiciones de este país? ¿Cómo hago que en lugar de que tenga 25 mil millones de dólares el Producto Interno Bruto de El Salvador, en tantos años, digamos en 10 años, pudiera ser de 50 mil millones de dólares? Y ahí lo único que tenemos que voltear a ver es a Panamá. O sea, tenemos que voltear a ver... Que ya tiene 45 mil millones. Pues sí, y además con la mitad de la población de El Salvador, ¿verdad? Entonces, es como que tuviera 90 mil millones de El Salvador, ¿verdad? Entonces, yo creo que ejemplos claros hay a la vuelta de la esquina, a los vecinos, y no tienes que irte ni siquiera a Asia, ¿verdad? Que han sido los ejemplos tan claros y que han demostrado poder hacerlo consistentemente en el largo plazo, ¿verdad? Pero tenemos ejemplos muy claros aquí. Entonces, si tú querés que se puede invertir esa cantidad de dinero en educación, que nadie va a estar en desacuerdo. O sea, todos vamos a decir, claro, la educación es fundamental, y la salud es fundamental, y la seguridad es fundamental, pero dentro de las condiciones del país. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es tener un discurso diferente que el que tiene el FMLN en este momento. Tiene que ser un discurso en el que atraiga la inversión, en el que llame al inversionista internacional, al inversionista nacional, que pueda invertir en el país, que tenga confianza de que va a haber seguridad aquí, que tenga confianza de que no va a haber expropiaciones, que tenga confianza de que este es un gobierno que reduce los trámites, por ejemplo, que no esté en contra del sector privado. Entonces, yo creo que si eso se da, entonces no deberíamos de estar hablando de este tipo de incrementos, porque el simple hecho del crecimiento y de la cantidad de recursos que se generan te daría una mucho mayor recaudación de impuestos en millones de dólares. Y con eso se podría hacer todas estas inversiones que estamos queriendo hacer. Pero aquí se quiere mantener un discurso que aleja la inversión, que aleja que haya más dinero en el país, que haya más empleo, que las personas tengan más dinero, y que puedan consumir más y, por lo tanto, pagar más IVA, por ejemplo. Pero lo único que se habla es de que, no, aquí no más inversión, porque ese es el mensaje que mandan. Y por el otro lado es, usted pague más. Pero ¿y cómo va a pagar más la misma gente? Si este es un grupo muy pequeño de personas, las que pagamos la gran mayoría de impuestos del país. La gran mayoría de salvadoreños no pagan impuestos. Y por el otro lado, lo que ocurre es que en la medida que tú incrementas la complicación para hacer negocios en el sentido de más impuestos, más cargas, más controles, la gente se va más a la informalidad o a la ilegalidad. Y por lo tanto, perdés contribuyentes también. El gobierno, tratando de, claro, responder a la necesidad de trabajo y de empleo que hay en el país, ha nuevamente recontratado o llevado gente al interior del gobierno, lo cual es ahora bastante más complicado pagar esos sueldos. ¿Qué es lo que debería hacer? Porque el gobierno dice, no podemos mover el presupuesto general de la nación porque es muy rígido, pero claro, porque significaría despedir a la gente que han contratado y que nunca debieron haber contratado porque no alcanzaba la cobija para contratar, por ejemplo. Bueno, esa es parte de, ¿verdad? O sea, una parte importante, como tú decís, se va en lo que son sueldos y salarios, además en bienes y servicios, que son lo que se necesita para que pueda funcionar la burocracia y para que pueda funcionar algunas otras cosas del gobierno. Además, en la medida que el gobierno está en deuda, los intereses han crecido significativamente. Por ejemplo, la deuda de corto plazo, los letes, los letras del tesoro, que pagaban 3% el año pasado, hoy están pagando 6.50. Y además es exento de impuestos, o sea, es como que fuera el 9.28 la tasa de interés. Entonces, todo eso es lo que te genera, al final de cuentas, es que viene una carga importante para el gobierno, que la única forma de reducir esa carga es, o reduzco subsidios, por ejemplo, que no lo mencionamos, pero los subsidios son una causa muy importante del déficit fiscal y con los precios más bajos que hay hoy, de energía eléctrica, de precio del transporte público, de precio del petróleo, etcétera, se podría bajar significativamente eso y reducir gastos. Y por el otro lado, también tenés que reconsiderar si toda la gente que tenés contratada la necesitas. Bueno, por ejemplo, y aquí no estoy hablando con despidos masivos ni nada, sino que lo que haces es que no recontratas. Siempre hay una cantidad de gente que se va del gobierno como se va de cualquier empresa privada. Si tú al año no recontratas esas plazas que no son indispensables, probablemente te puedes ahorrar entre 30 y 50 millones de dólares, dependiendo de qué tan alta sea la rotación. Entonces, hay una serie de cosas que tú puedes hacer en la medida que te lo propones para 3, 5 años. Ahora, pero el agujero fiscal de cada año está llegando a niveles, claro, mucho más allá de 100, 200 millones. Estamos hablando de casi mil millones. Claro, lo que pasa es que tenés dos partes. Tenés la parte de pensiones, que son como 450 millones de dólares. Esa parte está financiada. Las AFPs compran los certificados de inversión previsional y eso, digamos, tiene su fuente de financiamiento. El tema es la diferencia, que son otros 450 millones de dólares. Eso es el problema más serio que tiene el gobierno. Y ahí es a donde sí podés entrarle. Y el tema que te decía de los subsidios, en los que puedes ahorrar probablemente entre 200 y 250 millones de dólares. Lo que puedes ahorrar en bienes y servicios, que pueden ser como 50 millones por año. Lo que puedes ahorrar en personal que no recontratezca, que pueden ser cerca de 50 millones por año, está hablando de cerca de 350 millones de dólares. Entonces, si tú, por el otro lado, requerís menos dinero de corto plazo, en letras del tesoro, tu pago de intereses también tiende a reducirse. Entonces, sí hay formas de poder hacerlo. Ahora, el problema es que aquí todo el mensaje que uno recibe del gobierno es que el gasto no se puede tocar. De que el gasto social, porque todo es social, ¿verdad? Aunque no lo sea. Eso es intocable y, por lo tanto, no se puede reducir. Y entonces, solo te dicen, lo que hay que hacer es incrementar los ingresos. Para incrementar los ingresos es crear nuevos cargos, nuevos impuestos, nuevos cobros, que al final lleguen a la misma base de la población que la clase media, que es la que cada vez se siente más ahogada en el país, porque es un golpe directo a sus finanzas, cuando la situación del país no está, como para, por ejemplo, que hay incrementos de salarios. Entonces, las personas y las familias sienten que sus ingresos cada vez se ven más golpeados, más golpeados, en el sentido de todos estos cargos e impuestos que hay que pagar, y sus ingresos pues no crecen, ¿verdad? Y eso es producto de que la economía no crece, de que la inversión no crece. Y eso es producto de que no hay un mensaje adecuado que atraiga una mayor inversión para que compita por los trabajadores. Este gobierno, y lo decía una de las publicaciones de medios de hoy, o del fin de semana, ha recibido más dinero que otros gobiernos. O sea, ha logrado con 22 impuestos nuevos, lógicamente, atraer más dinero hacia sus bolsillos para inversión. Pero uno podría ahora hacer la investigación o la reflexión sobre hacia dónde ha ido a parar ese dinero y si ha sido bien utilizado. Porque si me sigue pidiendo sacrificio, yo tengo por lo menos derecho a preguntar bueno, lo que me he sacrificado hasta ahora, ¿qué tal va? ¿Qué análisis se puede hacer de lo que se ha usado ese dinero? Yo creo que dos cosas. Uno es que, primero, es el que más ha obtenido en recaudación de impuestos y de tasas y de contribuciones especiales que ha creado. Primero. Y segundo, en préstamos. La cantidad de dinero en préstamos es enorme también que ha obtenido principalmente el gobierno de Mauricio Funes. Ya el gobierno actual ha tenido más problemas para poder obtener autorizaciones, pero el gobierno de Mauricio Funes fue lo que quisiera. Lo que gana el PSN y el PDC le autorizaron en su momento con el FMLN. Entonces, todo eso ha generado un volumen de recursos enorme, pero tú no lo ves en inversiones. O sea, que tú dijeras, ah, es que se hizo una súper carretera, es que se hizo un nuevo aeropuerto, es que se hizo un nuevo puerto, es que hemos hecho unos parques industriales enormes, ¿verdad? O sea, el dinero no se ve. Eso es lo que más llama la atención de todos. Porque en los países en donde, por ejemplo, Panamá, que viene el gobierno y se endeuda para hacer un canal como el que acaban de inaugurar, que es impresionante lo que han hecho en Panamá, pues tú decís, ahí está el dinero, ¿verdad? O sea, es claro que ese dinero invertido en el canal de Panamá te va a producir una cantidad de recursos a largo plazo para poder pagar esa deuda y, por el otro lado, para poder invertir en una gran cantidad de cosas que el gobierno requiere. Entonces, eso no lo ves en el país. Lo que ves nada más es como que se va yendo por el drenaje todo el agua, ¿verdad? O sea, el dinero. ¿Y por qué? Porque está mal orientado los recursos. Está hacia, por ejemplo, en subsidio del gas propano, 140 millones por año. Y en red solidaria, por ejemplo, 40 millones. ¿Cómo te explicás tú que un programa que reduce realmente la pobreza y que está comprobado que es la forma de hacerlo, le des menos de la mitad de los recursos que das a un subsidio que es de puro consumo? O el subsidio de energía eléctrica. O sea, ¿cuánto ha costado el subsidio de energía eléctrica desde la administración de Tony Saka para acá? Son miles de millones de dólares. Ahora, si hablamos de precisamente ayudar, subsidiar a los jóvenes que necesitan trabajo, por ejemplo, uno puede pensar que el plan suena bien, estas ideas de dinero condicionado a esfuerzo, a que te prepares un año, pero ¿podemos costearlo? Es decir, al final, 30 mil, 40 mil personas que capacitemos en un año y que te cuestan una gran cantidad de millones, tampoco resuelve la realidad del empleo después de esos 12 meses. Pues sí, es que lo que pasa es que todo tiene que venir de la mano, ¿verdad? O sea, tú tienes que hacer un plan que en realidad engrane. Porque si no te puede pasar lo que le pasó a ciertas instituciones que vinieron y promovieron que se fueran a estudiar personas, por ejemplo, a la India, en todo lo que era la parte de tecnología y todo esto. Y cuando vinieron de regreso no había trabajo. Entonces, ¿qué te pasa si tú venís y decís, voy a preparar a tantos miles de jóvenes? Sí, pero van a tener que ir a trabajar a algún lugar. Y el único lugar donde van a poder trabajar es en la empresa privada, pues. Porque la empresa privada es la que genera el 90% de los empleos del país. Entonces, tú decís, bueno, y entonces aquí falta la otra pata, ¿verdad? ¿Cómo hago que la empresa privada pueda generar más empleos? Pero el mensaje no está ahí. El mensaje es totalmente contrario. Entonces, si tú vas a hacer una inversión en jóvenes, que a mí me parece que puede ser algo adecuado, bien hecho, ¿verdad? Que hasta el momento no ha quedado claro cómo lo van a hacer, cómo va a ser el proceso de selección, cómo va a ser el proceso de capacitación y luego de inserción en el mercado laboral. Pero asumiendo que eso se resolviera, entonces tú necesitas más empleos. Necesitas más empresas, necesitas mayor posibilidad de dónde insertar a estos jóvenes. Y eso no está. Entonces, al final del historial lo que te puede ocurrir es que simplemente es un desperdicio de dinero. Porque tú preparas jóvenes que después se frustran porque dicen, si yo invertí tanto tiempo en capacitarme en esto, en aquello, y no puedo conseguir un empleo, entonces, ¿de qué sirvió? Y para el país fue un desperdicio de recursos. Entonces, yo creo que aquí falta que amarrar las dos puntas, ¿verdad? La punta de la demanda, digamos así, y la de la oferta de empleos para estos jóvenes que puedan insertarse en el mercado laboral. Ahora, para todo esto, aunque sea bueno, ya no alcanza el dinero. Es decir, el gobierno no tiene con qué pagar. Repito el ejemplo. No ha podido pagar las pensiones del Ipsfa y tampoco colocar los bonos que se suponía iban a resolver ese tema, ¿no? Lo que pasa es que un día de tantos, la puerta te agarra los dedos. O sea, llega un punto en el que si tú no tenías una consistencia y una claridad y no logras transmitir bien tus mensajes de cómo vas a resolver tus problemas de tus finanzas, pues se te cierran las puertas, ¿verdad? O sea, aquí ellos creyeron que simplemente era de venir y aprobar 152 millones de dólares y presionaron a Arena y de todo para que los aprobara. Y Arena, al final de cuentas, les dio la aprobación. Pero no lo han podido colocar. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen entrampados 100 millones de dólares en las AFPs por los 900 millones de dólares aquellos que las AFPs compraron 100 de esos 900 millones y la Salda Constitucional dijo, mire, no puede liquidar esa operación. Pero quedó en las AFPs lo que se llama una contingencia, que si la Salda Constitucional dice mañana líquídese esa operación, o sea, páguela, las AFPs la tienen que pagar. Entonces, al final de la historia, el FMLN, si no hace algo para derogar ese decreto de los 900 millones de dólares, por ejemplo, y que ya no esté en manos de la Salda Constitucional, el decidir si son constitucionales o no, la emisión de esos 100 millones de dólares, ese dinero va a seguir entrampado ahí. Si ellos derogaran esos 900 millones de dólares, ahí podrían meter. ¿Puedes seguir resolviendo, Luis, siempre con préstamos? Es decir, es que mira, Rafa, o sea, estás en un punto en el que si tú no resolves la situación como debes, que es con un mayor crecimiento económico, con más inversión y con más generación de empleo en el país, entonces la única opción que te va quedando es préstamos, ¿verdad? Pero ya tenemos una deuda arriba del 60% del PIB. Si no estás dispuesto a bajar gasto, entonces la combinación aquí es lo importante. Lo importante es que tú generes un ambiente de negocios diferente en El Salvador, por un lado, para que haya más recursos. A este gobierno le faltan tres años, es decir, todavía hay tres presupuestos por delante que tratar de resolver. Se ha dicho mucho entre el gobierno y la empresa privada, se ha tratado de diálogos y de mesas, pero han quedado también después de las fotos en los medios, diálogos que no caminan. ¿Qué es lo que va a pasar? Tres años es bastante, tres presupuestos es mucha plata por necesitar. Pues mira, yo creo que necesitan una dosis de realismo en el FMLN. Tienen que comprender que o se sientan a dialogar de verdad, pero con deseos de resolver. Y con eso no te hablo de un diálogo público, sino que más diálogos privados, pero con ánimo de resolver y que tú estés dispuesto a ceder. Porque si tú como gobierno no estás dispuesto a ceder en cuanto a que vas a tener que reducir gasto, por ejemplo, en cuanto a que te van a tener que poner un techo más bajo de emisión de letras del tesoro, en cuanto a que va a haber una reducción en el déficit que puedas tener, etc. Si tú no estás dispuesto como gobierno y como partido político a negociar ese tipo de condiciones, pues difícilmente vas a obtener préstamos. ¿Qué debía hacer la oposición, Luis? Porque también la oposición hoy tiene la llave para precisamente los préstamos que necesitan ratificación. Yo creo que la oposición tiene en este momento un compromiso histórico con el país. En dos sentidos. Tiene que jalar la pita y tiene que soltar un poco. O sea, tiene que jalar la pita en cuanto a hacer que el gobierno se siente a la mesa de negociación y que esté dispuesto a entregar ciertas cosas que hasta este momento no ha estado dispuesto a negociar. Que es, como te digo, la reducción de gasto, principalmente, y límites a la deuda también de corto plazo. Entonces, ese tipo de cosas son las que tiene que hacer la oposición. Pero además, tiene que darle un poco de respiro. O sea, el gobierno va a necesitar deuda. De otra manera, pues, el país va a tener una situación muy complicada en este segundo semestre y los años venideros, ¿verdad? Entonces, yo creo que la negociación no debe de ser sobre la base del 2016, sino que debe de ser del 2016 al 2019. Porque de otra manera vas a estar cada año, cada semestre, en esta situación. Entonces, yo creo que esa negociación le corresponde a ARENA poderla plantear en este momento y tener la disposición, obviamente, de que en el momento que se pongan de acuerdo, aprobarle también préstamos al gobierno. Porque al final de cuentas, a corto plazo, no te queda más opción que también darle un poco de oxígeno. Vamos a llegar al impago, Luis, ¿crees? Porque se supone que hay algunas deudas que tienen que pagar ahorita, inmediatamente, y tampoco hay mucho flujo. Mira, yo lo que he venido viendo es que en los últimos tres meses, ellos llegaron a tener 935, 940 millones de dólares en letras del Tesoro. El último número que dio el ministro de Hacienda la semana pasada fue alrededor de 825. O sea, eso quiere decir que el gobierno ha tenido, el ministerio de Hacienda ha tenido que pagar más de 100 millones de dólares de su bolsa para reducir la cantidad de letras del Tesoro porque la gente no quiere renovarlas en su totalidad. Entonces, ese es el problema de corto plazo. El problema es que este mes de julio tienen vencimientos significativos de cerca de 100 millones de dólares. Y de ahí en adelante, a partir de agosto, tienen vencimientos promedio de 80 millones por mes. Entonces, no van a tener recursos. Estos últimos tres meses, con la recaudación extra que entró de la renta, pues ellos pudieron hacer frente a esto. Pero el segundo semestre es siempre el más complicado para las finanzas públicas. Y yo te diría, si de aquí a septiembre no ha habido un acuerdo, es muy difícil que vaya a poder pagar las letras del Tesoro si los inversionistas no están dispuestos a refinanciárselas. Luis, muchísimas gracias por venir a nuestro programa, como siempre, y a darnos estos análisis de la realidad financiera del país, del gobierno, que es importante que todos los ciudadanos pongamos reflexión sobre estas cosas. Vamos a ir al tráfico y pues te pedimos agradecidos como siempre. Gracias a ti, cuídate. Vamos al tráfico, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!